Apretadito, apretadito, a mi me gusta bailar apretadito, mamá Apretadito, apretadito, a mi me gusta bailar apretadito, mamá Apretadito, apretadito, toda la gente bailando apretadito, mamá Apretadito, a ti apretadito, toda la gente bailando apretadito, mamá Azul, Azul está regresando y viene para enseñarte a bailarlo La mujer es por delante Y los hombres por atrás Atrapa tu pareja por la cintura Muévete mamita con sabrosura Que ahora vamos a empezar apretadito A mi me gusta bailar apretadito A mi me gusta bailar apretadito A mi me gusta bailar apretadito A toda la gente bailando apretadito A mi me gusta bailar apretadito A mi me gusta bailar apretadito Para mi madre si quieres gozar Saca a tu pareja que te pones a bailar Ella por delante y tu por detrás Y por la cintura la tenias que agarrar Muévete para adelante, muévete para atrás Un poco para la derecha, para mi izquierda Muévete para adelante, muévete para atrás Un poco para la derecha, para mi izquierda Mueleao, mueleao Es sabrosito bailar apretadito Pero... Mueleao, mueleao Es sabrosito bailar apretadito Ahora mueve tu cadera Como tu quieras Mueve tu cadera que yo quiero bajar Mueve tu cadera como tu quieras Mueve tu cadera como tu quieras Me encanta gozarte así 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 ¡Suscríbete al canal!